Martínez esperan en el área, al rebote Cándido y el Torito, toda la luz defendiendo. Será este el momento en el que explote el Gran Parque Central. Casi 27, Zavala y el envío lindo, 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 lindo. Gol, 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 gol. 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 Gol de Nacional desde Mercedes. Llegan las buenas noticias para el bolso. Juan Ignacio Ramírez abre la cuenta en 27, Nacional 1. La luz cero, apareció Ramírez. Una no, dos tampoco. La tercera llega, gana. La defensa se queda, estática y lo pierde. Vean, ahí va. Le gana a Castillo y le gana a Carrera. La pelota puesta es muy buena, ¿no? Porque lo deja de frente y es de Zavala. El partido estaba planteado hasta el gol de Nacional. Ahora habrá que ver si tiene otra respuesta a la luz de lo que no mostró hasta ahora. Si no, Nacional, aunque sea muy temprano, van causando ya el partido. Séptimo de Ramírez.